Y la silla vacía que tanta polémica generó en la votación que hundió las circunscripciones especiales es una norma que impide a los partidos reemplazar a los senadores que son investigados o detenidos. Su ausencia no debe afectar el quórum decisorio establecido en la Constitución. ¿Qué es la silla vacía? Consiste en que los partidos tienen prohibido reemplazar a aquel senador o representante que haya sido objeto en el año 2009 inicialmente de sentencia condenatoria por determinado tipo de delitos. Y a partir del 2015, otras dos causales, la renuncia o la orden de detención. En ninguno de esos tres casos se le puede reemplazar. ¿Cómo aplica y en qué casos? De el quórum se pueden descontar tanto los que están impedidos como los que están con silla vacía. En este caso son tres, fueron tres en ese momento. Entonces, para quórum quedarían 99. Entonces, si se necesita la mitad más uno para sesionar o la mayoría de 99, entonces se saca sobre 99 el quórum. Pero para decidir no se descuentan ningunos tres ni nada porque la mayoría para decidir no está afectada por el descuento de la silla vacía. La silla vacía es una figura de autorregulación que busca sancionar al partido por la conducta irregular de uno de sus afiliados con asiento en el Senado.